¿Qué es la Diplomacia Parlamentaria? La Diplomacia Parlamentaria hoy en día es más importante que nunca. Hay un término que si bien tiene varias décadas se ha acuñado que dice aldea global. El mundo dejó de estar, digamos, separado con grandes distancias. Hoy los temas locales están directamente vinculados a temas de carácter global. Desde todo punto de vista, el empleo, el comercio, las inversiones, el medio ambiente, la salud, todo está vinculado. La Diplomacia Parlamentaria en primer lugar es complementaria de la diplomacia oficial que lleva adelante el presidente de turno con su canciller. ¿Cómo estamos organizados internamente? Bueno, primero el Congreso tiene ambas cámaras, sus propias comisiones. Hay una comisión central muy importante que es la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Hay otras comisiones, por ejemplo, aquí en la Cámara Baja, la Comisión de Mercosur. Hay comisiones especiales, por ejemplo, bicamerales dedicadas a países como, por ejemplo, México, Chile. Se está promoviendo ahora una especial con Brasil. Hay grupos parlamentarios de amistad. Hay observatorios, por ejemplo, el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, que es muy importante para la Argentina. Se ha creado un nuevo observatorio que tiene que ver con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así que, bueno, me parece que eso es lo central en nuestra dirección y articula con todo eso. Es parte de un sistema. Tenemos un contexto muy favorable para la diplomacia parlamentaria que tal vez tiene dos elementos para destacar. Un elemento es que hay una relación muy fuerte hoy de Argentina con el mundo. Yo diría que es una relación bastante inteligente y muy abierta. Prácticamente no hay país con el que Argentina no tenga relación diplomática. Tiene relación con todos los países del mundo. Eso es muy importante. Y, por otro lado, creo que también fue muy importante la pluralidad que existe hoy en el Congreso. Al no haber mayoría por parte del oficialismo, hay una gran atomización de partidos y, por ende, de bloques. Y eso, sin lugar a dudas, fortaleció al Parlamento la posibilidad de trabajar en materia de diplomacia parlamentaria con la opinión de las distintas ideologías, pensamientos, valores de los partidos políticos. Hay tres campos en los cuales ha crecido mucho la diplomacia parlamentaria estos años. Uno es en el global, digamos, que son las relaciones internacionales a nivel multilateral con distintos parlamentos del mundo. Y Argentina fue, y por ende nuestra institución, la Cámara, conjuntamente con el Senado, cede, por ejemplo, en el 2007, la Conferencia Internacional Parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio. O sea, 174 países participaron aquí a través de sus parlamentos para debatir temas globales, ¿no? El comercio a nivel global, acá en nuestro recinto, en la Cámara de Diputados. Otro tema importante, el G20. El año pasado, 2018, fue el G20 y nosotros organizamos la Cumbre de Presidentes de la Unión Europea y de los países miembros del G20. Y ahí se debatieron todos los temas más importantes de la agenda internacional. Este año vamos a tener también nuevamente otro debate de carácter internacional. Tuvimos hace muy poquito el Congreso por la Paz y la Tolerancia, donde participaron 54 países también de África, de Europa del Este, de América Latina, de regiones que tal vez no son las regiones centrales. Eso me parece importante. Y lo otro es cómo hemos adquirido algunas herramientas que son de las mejores prácticas a nivel mundial. Por ejemplo, lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, que desde fines del año 2016 se está implementando aquí en el Congreso. Segundo, la Oficina de Presupuestos del Congreso. Importantísimo. Ahora podemos pedir para un proyecto de ley, por ejemplo, que se evalúe su impacto presupuestario. Son cosas que son inéditas para nuestro Congreso y hemos tomado la experiencia de otros congresos del mundo. Y ahora estamos trabajando, por último, en los servicios parlamentarios de investigación científica y tecnológica, que también la idea es proveer de información muy técnica a los legisladores para que tengamos mejores leyes. En materia de relaciones bilaterales hay algunos ejemplos muy, muy buenos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, con la República Popular China, donde se firmó un acuerdo de diálogo político a fines del año 2015 y desde el 2016 a la fecha se han ejecutado cuatro reuniones cumbre en Buenos Aires y en Beijing entre los representantes de los grupos de amistad de ambos países. Estamos hablando de legisladores de todos los partidos políticos. Otro ejemplo muy importante es con México, por ejemplo, que es un país también muy importante para la Argentina. Se han desarrollado ya cinco reuniones, tanto en Ciudad de México como en Buenos Aires, para debatir temas de fondo con Francia, por ejemplo, desde 1994, que no había reuniones de este tipo. Se han renovado y así podría dar muchísimos ejemplos. La verdad que hoy están muy activos nuestros senadores y diputados en las relaciones bilaterales que son muy importantes para Argentina y para el resto de los países.